Top 6 Michelle y Danilo, su trágica historia de amor, aún amando al otro hay que terminar. Hola, les comento que la actriz Aislinn Derbez reaccionó al emotivo video que grabaron Michelle Renaud y Danilo Carrera para hablar sobre las razones de su rompimiento. La hija de Eugenio Derbez aplaudió la decisión que tomaron y les agradeció por dar un lindo ejemplo. Lo dijo así, gracias por dar ese ejemplo tan lindo de que, por más que amas al otro, a veces los caminos se separan para poder seguir creciendo cuando hay necesidades distintas y por mostrar que una separación se puede hacer sin drama, con amor, respeto y en equipo, por más que duela. Estas palabras comentó Aislinn desde su cuenta oficial de Instagram en el video de los actores recién separados. Y es que Aislinn se siente identificada con lo dicho por Michelle y Danilo. Hay que recordar que la actriz anunció su separación y consecuente divorcio del actor Mauricio Ochman hace casi un año. Sin embargo, según la versión que ambos sostienen, el rompimiento se dio en buenos términos. Por otra parte, en el extenso mensaje publicado desde la cuenta oficial de Instagram de Michelle Renault, el actor Danilo Carrera y ella compartieron las razones que los llevaron a terminar a pesar de compartir una relación en la que prevalece el amor. Lo dijo así, nuestra historia de amor no lloren porque terminó, sonrían porque sucedió. Te amo Danilo Carrera, nunca dejemos que nadie ni nada manche esta hermosa relación. Gracias por tanto, escribió la actriz junto al video de casi una hora de duración. La actriz dijo, queremos cosas distintas. Yo quiero una familia, hijos y él también, pero no ahorita. Y tenemos la misma edad. Tenemos 32 años. Estoy adelantada en procesos. Yo creo que ya estoy en edad de hacerlo. Yo tengo un hijo y quiero otro pronto. Quiero una familia. Contó Renault en el video que compartieron hace algunas horas. En el clip transmitido en vivo, los actores de quererlo todo, desmintieron cualquier rumor sobre un supuesto rompimiento, derivado de los celos que presuntamente sintió el actor ante las nuevas propuestas de trabajo que recibió Michelle, así como la existencia de una tercera persona en su relación. Danilo explicó, pongo todas las herramientas para que tú brilles, porque sé que si tú brillas, yo voy a brillar. Y si tú tienes éxito, yo voy a tener éxito, comentó Carrera. Dicha publicación no solo recibió el comentario y apoyo de Aislin Derbez. También la actriz y cantante Maite Perroni escribió, son hermosos, solo cosas bonitas vienen para ustedes. También la conductora Andrea Legarreta les envió el siguiente mensaje, sean felices hermosos. Dios los bendiga separados o juntos, merecen ser felices siempre. Y es que dicho video lleva más de un millón de reproducciones, así como miles de comentarios donde reciben el apoyo de sus fans, así como de sus compañeros de trabajo. Y bien, ¿crees que muchas personas han vivido lo mismo que Michelle y Danilo? ¿Que aún amando a la otra persona se tienen que separar? Escribe tu opinión en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale like, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima. ¡Gracias!